Vamos a hablar de música, porque los Carabajal van a estar presentando un nuevo disco. ¿Cuándo? El 26 de noviembre en el Teatro Ópera. Se llama Sin Fronteras y para saber más, nada mejor que te lo cuenten ellos. Un disco que tiene canciones muy lindas, muy emotivas y que de repente representa un lugar de nuestro país, como Santiago del Estero, donde nosotros somos, y ahí está todo el sentimiento, todo el amor por la música del folclore. Y por si fuera poco, vamos a estar acompañados por hermanos, colegas nuestros, como Cuti Roberto, Peteco, Jorge Rojas, Lucio Rojas, Alfredo, y todos los amigos que se van a arrimar, que han grabado este disco con nosotros y que van a estar y se comprometieron para estar esa noche. Sin Fronteras tiene una intención, que es buscar autores latinoamericanos para hacer un abrazo fraternal de hermanos. Por eso tenemos un tema que está compuesto por Roberto Márquez del grupo Ixapu, de Chile. Después hay un tema de Alfredo Citarroza. Y los autores prestigiosos que tiene la música argentina, Tawalfa Yupanqui, Ariel Petrocelli, Daniel Toro, Peteco, Mario Álvarez Quiroga. Así que las canciones fundamentalmente hablan de cosas cotidianas, de la vida, de la esperanza, del amor. Soy ese cantor, señores de profesión santiagueño, tengo el corazón amigo y el alma llena de sueño.